¿Usted sabe dónde vivimos? Usted no sé. Yo en Buenos Aires, capital federal. ¿Y dónde queda Buenos Aires? En la República Argentina. ¿Y dónde queda Argentina? En el mundo. Hace cuatro años que no vivimos en Argentina. Y mucho menos en Buenos Aires. Mi nombre es María, soy productora de 60 minutos antes de la medianoche. Como ya sabrán, este es nuestro último programa. Desde que comenzamos a investigar la pista detrás de esta libreta, hemos sido sistemáticamente desprestigiados, amenazados, perseguidos, despedidos. ¿Tienen algo más para esta noche? Dependemos mucho de lo que diga o confirme Marcato Alaíl. El señor es el líder de una secta de fin del mundo. Ayudó a mucha gente. ¿Con brujería? ¿Con? ¿Perdón? ¿Creen en Marcato? Algunos sí, otros no. Puedo ver a través suyo como si fuera un cristal. Y dígame a ver qué es lo que ve. Miedo. De esto te hablaba, Alfredo. Está todo en mi libro. Pánico satánico. Instalan el miedo. Lo explotan. Se aprovechan. Ayuda, por favor. Vamos a un corte. ¿Natalia? ¿Quién habla? ¿Cuál es la amenaza? ¿Qué es lo que estamos intentando descubrir? Yo sé lo que vi en las granjas. Y el tipo este del que esperamos que nos confirme algo, nos dice que la empresa más importante en la historia del país es una quelarre. Yo a una hormiga no puedo explicarle que este es un estudio de televisión. Porque no me va a entender nunca. El ser humano sí comprende. El ser humano crea, imagina, aprende. Y eso, eso es lo que yo enseño en la grama. Enseño a no ser hormigas.